Continuamos con las informaciones en Fantino, el desbordamiento del sistema cloacal de un residencial impide que sea puesto en funcionamiento el centro educativo Padre Fantino que está construido hace más de ocho años. Dauris Reyes nos cuenta. Estas son las aguas negras del complejo habitacional que construyó el gobierno dominicano en el municipio de Fantino. Contaminación que bordea a este centro educativo impidiendo que luego de ser construido este sea habilitado. Yo creo que sería un poco cuesta arriba entregarlo en esas condiciones porque de todas maneras no se va a poder impartir docencia en ese centro. Pasa por el frente del centro educativo y no tanto eso, hicieron un hoyo a la pared que cuando llueve todas esas aguas negras se entran al centro educativo. No solo fuera o alrededor de la escuela se bordean las aguas cloacales, sino que desaprensivos rompieron la pared divisora y ahora las aguas negras se filtran dentro del centro. Pero ocasionando una especie de laguna y ante el estado arrabal en esta área la insalubridad, contaminación y refugio de mugres impiden que esta anhelada obra inicie su operación. Que hagan los contactos de lugar con las organizaciones que tienen que ver con eso, como INAPA, que es la que tiene que ver con las aguas residuales, para que resuelvan ese problema lo más pronto posible, porque de otra manera no podemos comenzar ahí a laborar. Además, hay un centro diagnóstico que incluso salud pública debería intervenir. Pero como si esto fuera poco, a menos de 200 metros de este problema, se encuentra en centro de diagnóstico y atención primaria del municipio de Fantino, donde también se pudo constatar que van a descargar las aguas contaminantes. Y desde ya se evidencia un vertedero de aguas negras en el referido centro de salud. Desde el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, CDN.